vamos a iniciar esta noche, vamos a iniciar por orden vamos a empezar con la dama de esta noche, Lili Zamora acompañada de su chapellan, John Carlos Ortiz el aplauso está aquí para ellos continuamos con la dama Alani Cortez acompañada de su chapellan, Joseph Lillanueva el aplauso está aquí continuamos continuamos con la dama Bricella Oveira acompañada de su chapellan, Raymond García el aplauso está aquí para ellos continuamos con la dama Nora Mendoza acompañada de su chapellan, Raúl Gómez el aplauso está aquí para ellos también a continuación tenemos a la dama Elizabeth Lozoya acompañada de su chapellan, Jorge Pérez el aplauso está aquí para ellos ahora sí vamos a recibir el chapellan de honor acompañado de quien siguió el chapellan de honor esta noche es nada más y nada menos Juan Rubio la gobernada de la quinceñera de esta noche Miranda Lozoya el aplauso está aquí para ellos a la dama de fotos recuerdos para todos ustedes la foto de recuerdo las cámaras y en unos instantes tenemos otra presentación para todos ustedes esta noche así que preparen foto video con una presentación que tienen para todos ustedes ya estamos listos vamos a ver vamos a ver Never knew that it could mean so much So much You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past a satellite You can see the world you brought to life To life So love me like you do La-la-love me like you do Love me like you do La-la-love me like you do Touch me like you do Ta-ta-touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin Is the only good I've gotta find Only you can set my heart on fire On fire Yeah I'll let you set the pace Cause I'm the biggest drug My head's deep in the room I can't see you no more What are you waiting for? 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 I love me like you do I love me like you do I love me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Un abrazo fuerte para la Corte de Honor de esta noche Gracias por ver el video